En su carácter de ciudadano, interpuso el medio de información relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales de ciudadanos, en cuanto a la debida decisión sin fundamento. Hoy se informa sobre dos casos que pareciera no ser tan relevantes, algunas jejas que hay interpuestas ante esta autoridad electoral y que al día de hoy no han encontrado el canal para que sean inibidas y resueltas por la autoridad que tiene a su cargo y a su responsabilidad tomar determinaciones al respecto. Nosotros como Morena le seguimos diciendo a los ciudadanos que lo que no castiga la ley lo castigan en las urnas a estos cuadros principalmente del Partido Revolucionario Institucional que caminan y caminan haciendo campaña. Ya se ha conectado a los ciudadanos que considero desde el punto de vista jurídico. El compañero representante del Partido Morena acaba de hacer un acto anticipado que podríamos tratar de acusarnos, denunciar, llamar a no votar por algún partido político. Es una violación clara a las normatividades electorales y la negación del derecho al ponerle no a sus derechos de votar. La gente y el ciudadano están suficientemente preparados para decidir por quién van a votar, por quién no. Nosotros sí confiamos en las instituciones de este país, en el Estado en particular, en esta condición de quejas que hará lo propio, no se cuantemente con lo que se ha señalado y confiamos muy firmemente que la resolución no es cierto que va a la ley. Y el representante del Partido Verde, como buen defensor del PRI, porque a fin de cuentas son lo mismo, pues pretende que no haya memoria histórica en este país y en esta mesa del Consejo, pretende que Morena no señale lo que se ha hecho mal y precisamente para que no se siga cometiendo en este país y no se sigan haciendo mal las cosas, pues se equivoca el señor representante. Nosotros vamos a seguir señalando lo que se ha hecho mal, como esta legislación electoral que nos rige, que fue hecha a modo por el PRI y por el PAN también, los busca. Ver la patria que lo hago a que no, sin encontrarnos la vida que tenemos encima. Cuando un personaje de la talla de un ex candidato a la presidencia de la República dice hay que quemar las instituciones, esa es totalmente una destrucción de cualquier tipo de ética, en cualquier sentido, en cualquier tiempo. Entonces, si seguimos haciendo referencias históricas, aquí me encanta, porque nos podríamos tardar unos seis meses en la asesión del Consejo, por el permiso de los señores consejeros, y seguimos platicando de estas consideraciones históricas.